Hola, bienvenida. Soy Yuri Hernández, su agente de bienes raíces en Kissimmee. Hoy vamos a hablar de los 20 errores que debe evitar al vender su casa. Algunos de estos errores los he compilado a lo largo de mi carrera, pero sigo viendo personas cometerlos. Así que, como su guía, quiero compartirle estos 20 errores para que usted tenga una transacción fácil. Así que quédese conmigo hasta el final. Comencemos. Error número uno. No tener su motivación definida. No tener su por qué claro como el agua. Puede sonar obvio, sí, pero determinar su razón para vender genera otras preguntas aún más importantes en el proceso de venta. Por ejemplo, ¿cuáles son los puntos decisivos en esta venta? ¿Cuál es la cantidad mínima que está dispuesto a aceptar por la propiedad para así lograr su objetivo de mudarse más cerca a la familia o aceptar esa promoción laboral? Sabiendo qué es lo más importante, lo ayudará a negociar mejor. Error número dos. Ignorar los obstáculos de seguro de viviendas. En Florida, hemos tenido dificultades consiguiendo seguros de vivienda. Y a menudo, vemos a propietarios queriendo vender rápidamente y en su estado actual, ignorando los obstáculos que podríamos enfrentar cuando el comprador esté listo para asegurar la propiedad. Error número tres. No tener una inspección antes de listar su casa. Con los obstáculos del seguro de vivienda, es crucial saber si los sistemas en la casa necesitan actualizarse y si hay algún defecto. No evite la inspección de la casa. Error número cuatro. No hacer las reparaciones antes de poner la propiedad a la venta. Ignorar las reparaciones necesarias puede costarle compradores, tiempo en el mercado y negociaciones difíciles. No subestime la importancia de hacer las reparaciones antes de listar la propiedad. Error número cinco. Instalar paneles solares justo antes de poner su propiedad en venta. Aunque los paneles solares son geniales, instalarlos justo antes de vender puede ser un error. Aunque ahorra en la factura de energía, está asumiendo una deuda adicional y su propiedad es la garantía. Al vender, los compradores deberán calificar tanto para la hipoteca como para el préstamo de los paneles solares, lo cual puede ser complicado. Evite instalar paneles solares si piensa vender en los próximos cinco años. Error número seis. Evitar las negociaciones. Todo en la vida se trata de negociar y no entiendo por qué alguien evitaría negociar. Error número siete. Ignorar la opinión de su agente inmobiliario sobre la estrategia de precio. Ignorar el consejo sobre cómo posicionar su propiedad en el mercado puede tener consecuencias negativas. Ignorar el análisis comparativo de ventas y las tendencias del mercado puede costarle tiempo, dinero y esfuerzo. Error número ocho. No conocer los costos de cierre al vender una propiedad. Al igual que cualquier transacción, vender una casa conlleva costos de cierre. Conozca al menos un estimado de sus costos de cierre para evitar sorpresas al final del proceso. Error número nueve. Intentar vender sin organizar su hogar. No organizar y preparar su hogar antes de vender puede resultar en más tiempo en el mercado y ofertas bajas. Los compradores perciben un hogar desorganizado como una propiedad que necesita arreglos. No subestime el poder de presentar su hogar de la mejor manera posible. Antes de continuar, ¿sabía que me toma horas compilar esta información, redactarla, editarla y grabar el video para poder compartirlo con usted? Sí. Así que si encuentra valor en este video, dele me gusta para apoyar mi canal. Seguimos. Error número diez. No ofrecer una garantía de hogar. Esta garantía es una herramienta que puede ayudarle en caso de reparaciones inesperadas durante y después de la venta. Ofrecer una garantía de hogar puede hacer que su casa sea más atractiva para los compradores. Error número once. No comunicar sus factores decisivos en cuanto a la venta de su casa con su agente. Nosotros como agentes podemos ayudarle mejor si sabemos exactamente lo que está dispuesto a aceptar o rechazar en la negociación. Error número doce. Vender su casa solo, sin el asesoramiento y representación de un agente de bienes raíces. Nosotros como agentes de bienes raíces tenemos el conocimiento y la experiencia para guiarlo durante todo el proceso y maximizar sus ganancias. Error número trece. Contratar a un agente de bienes raíces afuera del mercado local. Contratar a un agente de bienes raíces que no conoce bien el mercado local es un error. Un agente local comprende las tendencias específicas y por ende puede ofrecer un mejor servicio. Error número catorce. Contratar a un agente de bienes raíces con una estrategia de marketing limitada. Usted necesita a un agente con una estrategia sólida, tanto en línea como fuera de línea, para maximizar la exposición de su propiedad. Error número quince. No conocer los obstáculos que se pueden presentar al vender su casa. Un agente con experiencia lo puede orientar para que pueda anticipar y atajar obstáculos antes de que se conviertan en problemas. Error número dieciséis. No entender lo que significa vender tal como está. Aunque vender tal como está puede significar menos responsabilidades en algunas áreas, aún existen algunas obligaciones y responsabilidades que debe comprender. Error número diecisiete. No divulgar defectos que afectan la condición de su propiedad. La transparencia es clave en una transacción inmobiliaria y ocultar defectos puede causar problemas legales y afectar su bolsillo. Error número dieciocho. Conocer las tendencias del mercado local. El mercado inmobiliario está en constante cambio y un agente de bienes raíces informado puede ayudarle a tomar las decisiones estratégicas. Error número diecinueve. Estar presente durante las visitas de los compradores. Los compradores se sienten más cómodos explorando la propiedad sin la presencia del propietario, del espacio y tiempo para evaluar la casa por sí mismos. Así que salga a dar un paseo y deje la entrada del coche despejada para que los compradores tengan una experiencia completa de lo que sería vivir en su propiedad. Error número veinte. No tener en cuenta las preferencias de los compradores a la hora de hacer una actualización en su hogar. Si planea hacer actualizaciones, asegúrese de conocer las preferencias actuales de los compradores. Espero que encuentre útil esta lista de errores para evitar al vender su casa. Pero aparte de esta lista, también tiene que saber los siete pasos para vender su propiedad fácilmente. Así que de eso se trata el siguiente video. Gracias y hasta la próxima.